Hola, preciosa. Hace calor, ¿no? Tienes ganas de algo refrescante que te quite la sed y que te relaje al mismo tiempo. Es una tarde perfecta para tomarse un daiquiri, ¿no lo crees? Pero no sabes cómo hacerlo, ¿cierto? No te preocupes, hermosa. Yo te diré cómo hacerlo, paso a paso. Ven, sígueme a la barra. No, 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 no te lo pongas. Tienes que estar lo más cómoda posible para preparar el trago, tú sabes. Primero, vertimos 20 mililitros de jarabe de miel. Agregamos 20 mililitros de jugo de lima y revolvemos hasta disolver. A continuación, arrancamos 8 hojas de alpaca y las colocamos en el shaker junto con la mezcla de jugo de lima y miel. Y agregamos el ingrediente clave de su disfrute social, 60 mililitros de ron cubano. Añadimos el hielo para darle frescura a nuestra mezcla. No malgastes toda tu líbido en el hielo. Deja un poco para... ¡Shake you time! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Mira lo que hiciste, traviesa. No es muy profesional de tu parte. Con el filtrador servimos en una copa. Y como último toque, un pequeño tallo de albahaca para decorar nuestra mezcla. ¡Voilá! Daikiri, miel y albahaca, listo para servir. Adiós, linda. Que te diviertas. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué daría yo por estar realmente ahí? ¡Vamos! ¡Suscríbete! Y así podrás aprender a hacer los mejores cupcakes acompañado por preciosuras como esta. ¡Suscríbete! ¡No te arrepentirás!